Las convocatorias para elegir el fiscal anticorrupción y los cinco integrantes del Consejo Ciudadano vinculado al Sistema Nacional Anticorrupción. Estos documentos están a revisión de los grupos parlamentarios y nos hemos puesto como objetivo analizarlos el día de mañana, martes y miércoles, y publicar las convocatorias a más tardar el día jueves. Es un documento trascendente, importante, que por lo mismo hemos sugerido tenga este espacio de análisis, pero con la intención de que esta misma semana se emitan ya estas convocatorias y que podamos cumplir con la designación de un fiscal anticorrupción antes de que termine este periodo. Nombrar al fiscal anticorrupción al Consejo Ciudadano forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción para ponerlo en marcha. Son nombramientos importantes y estamos ya en esa dictadura. Senador, ¿qué va a ocurrir con el proceso legal que ya se había iniciado para elegir al fiscal? ¿Cómo resuelven legalmente ese tema? Entonces, jurídicamente lo están analizando nuestros técnicos. La idea es preservar los derechos de quienes ya se habían inscrito con anterioridad. En su caso, si este es el acuerdo, ampliar la convocatoria. Y nuevamente, ya con un sistema jurídico que dé marco de actuación al fiscal anticorrupción, escoger a la persona que vaya a estar al frente de la fiscalía. Estamos en esa dinámica, preservar los derechos de quienes ya se habían inscrito y desde luego darle mayores elementos de participación al fiscal. Entonces, digamos que podrían competir también. Sí, pueden competir. Hay que preservar los derechos y que pasen a una nueva auscultación ya con un marco jurídico completo. Básicamente, el proyecto de convocatoria que distribuyeron, ¿cuáles serían los ejes, digamos, para garantizar sobre todo el perfil? Se ha insistido mucho en que no sea un fiscal de papel. Que tenga una antigüedad reconocida de al menos 15 años en el servicio de juzgador. Que tenga acreditada probidad, reconocimiento profesional. que tenga reconocimiento académico, que tenga antecedentes de haber participado en este tipo de materias y desde luego que pase la valoración de la Comisión de Justicia y en consecuencia el acuerdo de la Junta de Coordinación. ¿Podrá haber tenido militancia partidista? Lo que estamos buscando es que no tenga militancia partidista, que no exista una subordinación del aspirante a algún partido político, de preferencia que esto así sea, y si existió en algún tiempo esta militancia, que sea en un lapso de tiempo que nos haya llevado a desligarse ya de esa vinculación. Algunos que participaron en la convocatoria anterior tenían esta circunstancia. Es uno de los temas que se está pasando. Y en el caso de, ¿cómo ha entendido que el Senado elige al Comité Seleccionador? Que a su vez va a elegir al Comité Ciudadano de Participación Ciudadana del Sistema. ¿Qué características tiene este proyecto de convocatoria para el Comité Seleccionador, digamos, de notables? Sí, pues la idea es convocar a las universidades del país, al sector académico, para que dentro de estas propuestas se escojan cinco representantes del sector académico y cuatro de organizaciones civiles que tengan que ver con el tema de transparencia. Estos nueve notables, a su vez, habrán de escoger a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Y en cuanto a los tiempos, tanto para el fiscal como para el Comité Seleccionador, ¿cómo viene la propuesta? La idea es que todo el procedimiento concluya antes del 15 de diciembre. Muchas gracias. Muchas gracias.